Bueno gente, volvemos con un nuevo video para el canal, en esta oportunidad te voy a enseñar todo lo que tenes que saber para jugar cobblestone en 2 vs 2 Bueno gente, comenzamos por el bando terrorista, el cual es el bando mas dificil de este mapa, yo considero que es un mapa bastante CT Pero bueno, justamente vamos a ver alguna que otra utilidad que nos permita hacer este mapa un poco mas parejo, bien, y darnos algunas ventajas del bando terrorista Bueno empecemos, vamos a dividir esto, por decirlo de alguna manera, en salto y en larga, pero también vamos a dividir en larga en varias jugadas, bien En salto no hay muchos gameplays, pero bueno, en larga se pueden hacer 2 cositas, 2 o 3 cositas distintas para sorprender Empecemos por salto, que es lo mas facil, basicamente la zona de salto, si vos vas sin nada, bien, si vos vas sin nada te tiras a lane Es una zona bastante complicada de atacar, porque bueno, vos estas en desventaja, el antiterrorista te esta esperando desde aca arriba Vos tenes un solo lugar por donde salir, y bueno, tiene todo el aim para matarte en el aire y justamente en caida Bueno, le podes disparar, las balas no van a ir a ningún lado, y tiene toda la ventaja el antiterrorista ¿Como podemos hacer para quitarle esa ventaja? Básicamente con una flash y un molotov, la flash va a ser esta, desde esta posición, o las tiene que tirar nuestro compañero Traten de no tirar estas flashes así, bien, vos normalmente haces esto, te flasheo salto, bien, le tiras esto a tu compi Te flasheo salto, le tiras esto a tu compi, básicamente tirarle eso y tirarle un ladrillo, no le estas ayudando absolutamente nada Le estas perjudicando, porque es una flash, miren eso, va a explotar ahí, que solamente va a flashear aquel antiterrorista Si el antiterrorista se ubica aca, no le hace absolutamente nada Una flash que es bastante buena y que le va a ayudar realmente, es desde este pilar, nos trabamos aquí Le apuntamos al farol, un poquito más abajo de todo el farol, un poquito más abajo ahí Y cliqueamos, esa flash, porque es bastante buena Porque si ustedes se ponen a pensar, este ángulo, es el ángulo el cual se ve desde todos lados, bien Ese ángulo es el mejor, por lo tanto, esa flash, como verán, si se ubica aca, lo flashea Si se ubica aca, lo flashea Si se ubica en esta otra posición, lo flashea, bien Es una flash bastante buena, y que tu compi la va a poder timear y pedir Es muy importante la comunicación en el equipo, por lo tanto, mientras tu compi prepara este molo Que lo vamos a tirar entre esto y esto, ahí, acá Básicamente la referencia es aquí y aquí, al medio, y te venís hasta acá, entre esto y esto Ahí es la referencia Entonces vos simplemente tirás este molo, le pedís la flash a tu compi, automáticamente la flash rebota Explota, o haces tu y explota Tenés quemándose absolutamente todo esto Y el antiterrorista, de haberse posicionado en esa zona, va a ir quemándose para este lado Goldeando con gas que le explota ahí, bien Entonces es bastante bueno y va a estar totalmente muerto Es una forma para quitarle la ventaja, esa ventaja que tiene el antiterrorista en este ángulo Una manera de bajar salto sin hacer ruido es básicamente Agacharnos y justo cuando estamos por caer al barril, bien Soltar el de agacharse en el aire, es bastante complejo Vamos a ver si me sale, venís, 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 te acercás Justo cuando estás por caer, soltás Vieron que no hice ruido Y bueno, así, sucesivamente, ahí se me escapó Seguimos, seguimos, seguimos Es bastante tryhard, pero bueno, si le sirve y lo practican, está bastante bueno Ahí me volvió a salir Y bueno, para bajar acá, también, ahí me volvió a salir Una vez que tenemos dominada la zona de salto Podemos rotar hacia esta zona de CT Para habilitarnos una flash buena Es ahí en la farol, tiramos Y nos abrimos con esta bangui, está bastante buena En este caso, si estamos en esta posición Tenemos dos bangui Una que podemos tirar en estas maderas, así Otra que podemos tirar en este pilar, así Una sirve para flashar al de larga Otra sirve para flashar al de gallinero Un Huawei Smoke que les puede servir mucho Si se encuentran en esta posición Es un humo que tiene que caer en esta zona Siendo terrorista Se ubican aquí, le apuntan más o menos a esta altura Bien, tiran, ese humo cae ahí Cae acá y nos gusteamos con nuestro compi Y vemos toda la zona de larga Si nos gusteamos más acá, vemos la zona de gallinero Está bastante bueno Úsenlo acompañado de alguna utilidad Hasta se puede enrullar el humo Yo les recomiendo que esperen Hacen el Huawei cuando se está Si en el caso que hagan la kill, rushean Si no, se quedan atrás Y se abren con la utilidad Nos venimos a la zona de larga En la cual vamos a ver distintas formas de dominar Toda esta zona Empezamos por este smoke que nos va a servir bastante Nos trabamos aquí entre estos dos vértices Le apuntamos Subimos hasta esta altura, bien Subimos un poco más Más o menos hasta la antena que está ahí en la derecha Y cliqueamos Ese humo va a atravesar Va a rebotar en este techo Va a pasar por el techo de aquí Y va a caer justo en esta zona Este smoke es muy importante Y es necesario que lo tiren No digo todas las rondas Porque algunas veces vamos a ir variando Pero bueno, es bastante útil ¿Por qué? dirán ustedes Porque básicamente Limpias gallinero Y un lugar bastante complejo para limpiar Es aquella zona Ya que tenés dos ángulos distintos Al cual limpiar Bastante complejo Que es la zona de salto Y esta zona de árbol Con ese humo Con ese humo te desobligas De estos dos lugares Y acompañado con este molo Ya te estás desobligando Prácticamente de toda esta zona Bien Entonces limpias todo eso Y te quedas solamente Por limpiar gallinero Y sight Otro smoke Otra combinación Que pueden hacer Es que su team Empiezan los dos Vienen los dos Su team te tira el humo ahí Para apagar el molo Que normalmente los sete te tiran Y te acompaña con esta flash Que la va a tirar desde acá también La agarra la flash Entre este pilar Justo al medio Y aprieta el jump Esa flash es muy buena Porque básicamente Va a flashear a todo el mundo Y no te va a tirar una flash Que bueno Normalmente pedís una flash Y que hace tu team Te hace esto Bien Esa flash Primero que te flashea a vos Segundo que Si el team Si el enemigo está bastante cerca No flashea a nadie Porque explota altísima En cambio esta otra flash Como ven La voy a volver a tirar Esta otra flash Explota bastante baja Y flashea a todo el mundo Si estás en sai Te flashea Si estás en gallinero Te flashea Si estás en salto Piqueando Te flashea Si estás acá en corta Te flashea Y bueno Es bastante buena Para que tu compi La tire Y bueno Justamente Se abra con esa flash Acompañado de un molotov Para sacar Al de escalera Que uno normalmente Lo tira hacia el oyolo Bueno Si tenemos esa referencia Es por algo Básicamente Para sacar De manera perfecta Y quemar de manera perfecta Las escaleras Otra manera Que les puede servir mucho Por ejemplo En una ronda eco Que van a arrullar Simplemente tu team Se compra dos flashes Y vos un molotov Lo acompañas de una P250 Por ejemplo Vos rushas Bien Tu team saca dos flashes Te tira la primera rápido Y la segunda un poco Más taineado Cuando vos vayas llegando acá Y vos lo acompañas De que vas corriendo acá Y te tiras este molotov Y una vez que vas llegando Te podes tirar una flash Rebotada así Bien Saltas La rebotas al piso Y entras Entonces Las dos flashes De tu team Ahí El molotov allá Y vos tu flash Que la estas tirando Rebotada acá Prácticamente hace Que vos hagas Este salto Y no te haya visto Técnicamente nadie Si alguien viene Rullando por acá Se come la primera Rápida de tu team La segunda Y la tercera Si quieres rullar La escalera se va a quemar Entonces vos lo agarras Acá en esta zona Blanco O si está en esta zona Blanco también Así que bueno Es para una ronda eco No es algo que se lo recomiendo Es algo para sorprender Bueno del bando terrorista Poco más que decir Básicamente Si unimos toda esta utilidad Se hace bastante más fácil Dos o tres molotov Que les van a servir Por ejemplo Para sacar Al que está atrás de Sai Para sacar Al de gallinero Para sacar al de árbol Básicamente Sin abrirse Le alineamos esto Con los fardos de pasto Acá atrás Le apuntamos a esta referencia Es más Lo podemos hacer más cerrado Y corremos Y tiramos Ese molotov rebota ahí Y saca de manera perfecta Al de gallinero Otro molotov A lo yolo Atrás de esa lámpara Rebota Y cae al side Otro molotov Para sacar al de árbol Te ubicas acá Le apuntas a esta línea Bien Y corres y tiras Ese molotov rebota Y saca de manera perfecta Al de árbol Son molotov Es bastante fácil Otro molotov Por ejemplo Para sacar al que se encuentra En esa otra posición Rebota ahí Y cae de manera perfecta Ahí atrás Que son buenos Vos quedás en una situación 1v1 Sabés que está en árbol Tenés un molotov Y no sabés Cómo tirarlo para sacarlo Bueno Sirve bastante saber Que esa referencia Saca de manera perfecta Al de árbol Y qué más Básicamente El bando terrorista Creo que ya está suficiente Humos Utilidades Flashes Molotov Poco más Bueno nos venimos Al bando antiterrorista El cual es el bando Más fácil de este mapa Porque bueno Vos sabés que te pueden venir Por dos lugares nomás Entonces con tanta utilidad Le podés hacer la vida Bastante complicada Al terrorista Y bueno empezamos Desde la base Básicamente desde la base Empezamos Es un molotov Es un humo Que es bastante temprano Y eso está bueno Porque corta un rush De manera casi instantánea Empezamos Yo cubro larga El otro cubre salto Entonces empieza la ronda Y va automáticamente Ahí mirás Entre estas dos ventanas Al medio Y entre esto Y esto al medio Ahí es la referencia Y lo vas a soltar Más o menos Un poquito antes de llegar A la roca Entonces empieza la ronda Vos venís Apuntás ahí Obviamente con Jamfro Bien Venís ahí Apuntás Y cliqueás Bien Ese humo Va a rebotar Va a rebotar Y va a caer justo acá Y dirás Eh pero cae Medio cortina Y deja gap Ese humo Al quedar así Vos venís Y automáticamente Tirás este molotov Y miren el comeback Que es esto Para un terrorista Un molotov Un humo Quieren rushar el molotov Rushenlo tranquilo Que yo los espero A través del humo Y los veo primero Es bastante bueno Es muy temprano O sea imagínense Que ustedes van por acá Y ya tienen totalmente Dos paredes Blindadas Para pasar en larga Acompañado Por ejemplo De una banguie De tu compi Así Se ubica acá En las escaleras Le apunta ahí Y cliquea Ya es prácticamente Un comeback imposible Humo Molotov Y una banguie Que te está explotando En la cara Y vas a rusharte Un humo Molotov Con esta banguie Yo creo que no Entonces Es bastante profit Ya ganás esta posición Chill Y una vez que tenés Esta posición Puedes hacer lo que vos querás Esconderte allá Avanzar a través del humo Acá Y buscar un gap Mil maneras de jugarla Una utilidad Que te va a servir Para estar en esta posición Una vez que se vaya el humo Bien Le apuntas a la ventanita Cliqueas Y te abrís Esa flash No te flashea vos Y como verán Para el terrorista Es insana Una vez que tenés dominado La zona de larga Y sabés que no hay nadie Tu compi Tu compi puede tirar Este humo Que enseñé recién Y vos podés guardarte El tuyo Para re humear Bien Entonces vos tenés dominado Totalmente esto Y tu compi Dice Lo siento en salto Están por saltar Y dominarme Esa zona Entonces vos te ubicas acá Le apuntas este hueco A este techo Das un pasito Y soltas Esa banca va a pasar Absolutamente toda esta zona Y va a ser perfecta Para habilitar a tu compi Que se abra y limpia esta zona Poco más que decir Básicamente De la zona de larga Está bastante bueno Ya con este combat Puedes Que se yo Irlo Irlo variando Todo esto es variable Por ejemplo Si el molo En algún momento Te queda corto Bien Vos podés hacer esta estrategia De humear Ahí en esta esquina Y el humo Se buguea Entonces vos ves las patas De todos los enemigos Bien Pero solamente funciona Si el molo quedó cortina Entonces El humo explota En esta zona Y vos ves todas las patas De los enemigos Bueno en el caso De que la quieran jugar Un poco más chile Y jugarla atrás de Sai En gallinero Y no arriesgarse A estar en estas escaleras Que por más que tengamos Una pared blindada De un humo Y un molotov Las granadas Atraviesan esto Entonces te pueden Tirar dos de estos Ahí y te detonan Bueno vos no te querés Arriesgar a eso O por lo menos Ir variando No estar todas las rondas Ahí porque te van a Convackear Puedes jugar en gallinero Como juego en gallinero Yo me pongo acá Y me ponen una Bien Siempre que me abro Me pongan una Bueno Juega la chill Como podes jugar la chill Bien en larga Te tiras un humito ahí Bien Y piqueo por acá Bien Con un Huawei Smoke No sé si te sirve No sé si te sirve A ver que me buggeé Acá Aquí chill Veo todo Vamos a hacer un graffiti Ya que estamos Y vamos a aprovechar A retirar el humo Sacar un AWP Y ver que ve el rival Bien Ustedes ven el graffiti Ahí está Esa es mi cabecita Prácticamente no ve nada Entonces Es una táctica Que la puede sorprender En una ronda En otra ronda Es otro En otra ronda Tiras dos detos En otra ronda Directamente Sin tirar nada Le pedís la banguia A tu compi Bien Esta banguia Que enseñé recién Te pones acá Le apuntas ahí Y esta banguia Tiene algo bastante curioso Es que explota Atrás del barril Este barril Entonces tu compi Se puede posicionar acá Bien Te la tira Y te abrís Sin que te flashe Porque el barril Te cubre Bien Es otra manera de hacerlo En otra ronda Te busteas con tu compi Aquí Bien Doble busteo acá Y ves toda la zona De larga En otra ronda Te bustea árbol Bueno Mil maneras de jugarla Espero que le sirva Y vamos a ver El bando CT Pero para defender salto Bueno Para defender salto Es la parte que más Se me complica A mi Bien Yo siempre que juego Este mapa Pido ir larga Porque es la parte Que más se me complica Bien No la sé jugar bien Por más que yo tengo La ventaja sobre el rival Me cuesta defender esta zona No lo voy a negar Para empezar El molo que yo les recomiendo Es acá al medio Bien Este molo Está buenísimo Que básicamente No hace nada Pero hace un montón Porque si se tiran Se queman Y vos los escuchás Y aparte de quitarse vida Tenés la info Entonces vos tirás Ese molo Apenas empieza Y te venís para acá Si querés Lo habilitas a tu compi Si no te venís Y ya Con ese molotov Vos tenés este control Bien Una vez que tenés este control Apuntando ahí Bien Sin piquear Apuntando ahí Humías ahí arriba Bien Entonces ya es un control Bastante chill Si te saltan Bueno Jugás a lame En este salto Bien Si no Le pedís una flash A tu compi Si haces una de lobby Bangui Tu plota y te abrí Está bastante bueno Es una forma chill De defenderla Tratar de no estar Piqueando y comerte La flash Si no estar cerradito Bien Otra manera de jugarlo Es avanzar por esta zona Yo no se la recomiendo Tanto Algunas jugadoras La usan Es automáticamente Empieza la ronda Te subís por el lado izquierdo Que es más rápido Venís Saltás con un molo Y te quedas Jolteando el molo Así Bien Desventaja de esto Que si te tiran la pop flash Que yo enseñé Y te rushe el molo Probablemente te maten Pero Si bueno Si tenés el timing Puedes esquivar la flash Y matarlo con el molo Le vas a hacer muchísimo daño Y probablemente lo mates En el caso de que no te vengan salto Bueno Vos podés rotar hasta estas posiciones Pegarle una ayuda a tu compañero En el caso de que la necesite Rotar a la zona de CT Jugar en árbol Etcétera Y bueno Una utilidad bastante tryhard Del bando antiterrorista Básicamente Vos te encontrás en esta Posición Sabes que hay uno escondido ahí Pero no sabes como sacarlo Porque no te queda de utilidad Pero tu combi que juega en corta Si le queda bien Le queda un molo Que es bastante piola Porque vos te trabajas acá Le apuntas Vieron este cuadrado Que queda acá Al medio Un poquito más arriba Y das a la tecla de Jamfro Ese molotov Como verán Rebota ahí Y a donde cae Ahí para sacar al terrorista Es buenísimo Úsenlo Lo pueden combinar de mil maneras A esto Pueden Imagínense esto Tiran el humo acá Que enseñé al principio de ronda Bien Que cae ahí Tiran el Molotov rebotado Y le suman Un molotov de su compi Rebotado Todo tryhard desde acá Bien Imagínense el comeback Para los terroristas Un pasillo de molo Un humo Una banquilla Que puede explotar acá Insano Bueno gente Dejamos el video por aquí Espero que les haya gustado Se me ha hecho bastante largo el video Pero bueno He enseñado todo lo que más me ha salido Y todo lo que creo que les puede servir Estaría bueno que esta utilidad La compartan con su colega Con el cual juegan 2 vs 2 Porque todo esto funciona básicamente De manera perfecta Si lo hacemos en conjunto Y con comunicación Si lo juegan solo Les va a servir Bien Pero no va a ser lo mismo Así que bueno Si les gustó el video Los invito a que le dejen un rico like Se suscriban Los leo en comentarios Chau 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 Gracias por ver el video.